No puedo creer y no lo consigo, después de estudiar de la mente terminó y me salió. Que faltan sobre mi paleta colores intensos que les crea tu realidad. No puedo cantar tu sonrisa, transformar tu mirada, porque poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Y sigues viviendo y sigues posando, con mucha paciencia, porque siempre viviste hasta el largo. Las horas se pasan volando, es como el trabajo adelantado para tu regrado. Sospecho que no tienes prisa y que te compraste de poco a poco, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Sospecho que no tienes prisa y que te compraste de poco a poco, solo pienso en ti. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Gracias. Gracias.